Frente Amplio por México realizó una reunión de trabajo en el municipio de Atlixco, donde simpatizantes y militantes, así como los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD, llamaron a trabajar en unidad en la contienda del 2024. Néstor Camarillo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que trabajarán en la elección de los mejores perfiles, y por ahora importa sacar un bien común que es el país. Aseguró que el PRI se ha depurado y que actualmente cuentan con gente de experiencia y ganadora. Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, señaló que esta coalición es por el firme propósito de regresarle a la ciudadanía los buenos gobiernos que respetan la ley. Finalmente, Carlos Martínez Amador, dirigente del PRD, detalló que se están iniciando mesas de trabajo en diversos municipios, donde lo importante es reforzar la alianza y recuperar muchos espacios de gobierno en el 2024. Esta es la idea de esta reunión, arrancar las mesas, que se pongan de acuerdo, la realidad es que nosotros estamos porque las decisiones vengan de abajo hacia arriba, no creemos en aquellas decisiones tomadas desde un escritorio, les queremos pedir a las estructuras que vayan platicando, que se vayan poniendo de acuerdo en todos los municipios, y donde logren construir candidaturas y podamos ir juntos, así lo vamos a hacer. De eso se trata precisamente el tema. Y tocar un poquito igual los temas que decían los compañeros, cada elección es lo mismo, unos van, como decía el compañero, otros vienen, creo que tú lo decías, y es lo natural, no nos podemos asustar. Yo creo que aquí lo importante es apostarle a construir buenas candidaturas, a comunicarnos con los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.